La riketsia son bacterias que viven, que ocupan de células para poder sobrevivir, son intracelulares. La riketsia ahorita la que más comúnmente se maneja aquí en esta área es la riketsia riketsi, que es la que nos está produciendo problemas aquí en México sobre todo. Es transmitida por la pulga, la garrapata que trae el perro, la garrapata café del perro, es la que se transmite aquí en esta área también. Y ahorita se acaba de pronunciar una alerta sanitaria a nivel nacional, pero específicamente aquí para Baja California. Este año vamos a tener que poner un énfasis bastante fuerte en el control de la garrapata. Aquí igual requerimos que las personas nos ayuden, porque básicamente es un problema de higiene, de tener patios sucios. La garrapata pues vive y se reproduce en la tierra, en los rincones. Necesitamos que la gente nos ayude manteniendo sus patios limpios, sus casas limpias, fumigando, bañando a sus mascotas, a los que tienen perros y gatos. Hay que bañarlos seguidos con tratamientos contra pulgas y garrapatas. La riquetsiosis, bueno, es mortal cuando no se atiende. El hecho de que alguien le dé riquetsia no es mortal por necesidad. Pero si no se atiende a tiempo, si te automedicas, si no vas al médico y te la diagnostican, puede ocasionar la muerte. Se recomienda, pues que si tú sospechas o ves que ya te mordió una garrapata, pues debes de acudir al médico. Para que el médico sea en este caso el que indique si te va a dar un tratamiento o no, o ya estés en ese periodo de observación. La riquetsia normalmente te va a producir manchas rojas en la piel. Si ya tienes manchas rojas, si tienes dolor de cabeza, dolor de articulaciones, pues es seguro que te va a dar riquetsia. Pero aquí en este caso ya deben de acudir a un hospital o a un médico humano para que los pueda diagnosticar y darles el tratamiento. Bueno, la garrapata, hay un producto que se está manejando que es la ivermectina. La gente lo llama vacuna, pero no es una vacuna en tal, es un tratamiento desparasitario, es un antiparasitante, desparasitante. Este tratamiento se debe poner si el animal tiene garrapatas en este caso, o grado pulgas. O sea, no es para prevenir porque igual es un tratamiento muy agresivo para el animal. Entonces nosotros lo indicamos únicamente cuando el animal presenta ya una infestación de garrapatas y de pulgas, ahí sí ya lo podemos aplicar. Mientras, para prevenir, pues existen los champús tratados, los jabones para el baño cada semana o cada dos semanas para la mascota. Que esa sí te va a estar previniendo, que no se le suban las pulgas. O hay otros como el frontline que se ponen en la piel. Eso es lo que se recomienda para prevenir el problema de la garrapata. ¡Gracias! ¡Gracias!